Es una denunciadora denunciada. Una denunciadora denunciada. Una denunciadora que según una nota del New York Times, que ya está rebotando por todas partes desde anoche, en realidad había llegado a un acuerdo con su propio acosador. Ella tuvo un compañero, en realidad, de trabajo. Él es mucho menor que ella, se llama Jimmy Bennett, este chico que estás viendo en las imágenes, que recibió 380 mil dólares por parte de Asia Argento, a través de su abogado, esto según el New York Times, cita varias fuentes, cita distintos testimonios que dan cuenta de que esto sucedió. Estuvo en la justicia. Estuvo en la justicia el tema. Ahí estás viendo imágenes de ellos dos trabajando cuando ella hacía de madre de él en la ficción. Jimmy Bennett tenía poco más de 17 años, dos meses habían pasado de su cumpleaños número 17, y ella tenía 37 cuando en el año 2013, según estos testimonios, según esta demanda, ella abusó sexualmente de él. Tuvieron relaciones sexuales en un hotel cerca de Los Ángeles. Sí. La ley en el estado de California dice que el sexo consentido, el sexo a partir de los 18 años puede, es legal que una persona tenga sexo con alguien mayor de edad. Exacto. Así es. La demanda llegó, fíjate, un mes después de que Asia Argento se transformara en una de las caras visibles del movimiento Me Too denunciando los abusos, la violación directamente que había sufrido por parte de Harvey Weinstein. Fue una de las mujeres que recogía a Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow, en el New York, en aquel artículo que determinó lo que está sucediendo ahora, que es este gran juicio penal contra Harvey Weinstein. Se habría olvidado de lo que ella había protagonizado, porque, digo, ya tenía esta causa. Aparentemente. En todo caso, una situación desagradable. No está claro, de todas formas, Juan, digamos, tuvieron relaciones sexuales. Fue un abuso sexual. Obligó a este chico a tener sexo con ella. Para él sí, porque le hizo la demanda. Para él sí, él le hizo la demanda. Él dice que mermó muchísimo el dinero que ganaba por año, que tuvo muchos problemas para seguir trabajando, porque esto le significó una cuestión... Era menor de edad. ...postraumática y problemas de su salud mental, que determinaron que bajara su ritmo laboral y, por lo tanto, sus ingresos, y que hay una relación directa en la que lo perjudicó esta situación. Impacta la noticia, obviamente, porque hacia Argento, ya lo decimos, era una de las más fuertes acusadoras contra Harvey Weinstein. Estaba en el centro de toda esta situación, que tuvo que ver con un cambio cultural a partir del cual se denunció en Hollywood, después tuvo rebotes en otras partes del mundo, situaciones de abuso, de acoso, de machismo, en ese caso, en la industria más poderosa del cine. La acompañó en todas estas denuncias, quien fue su pareja, Anthony Burden, ¿se acuerdan? El chef importantísimo y conductor de televisión que se suicidó hace pocos meses atrás y que estuvo junto a ella cuando ella decidió salir a hacer estas denuncias. En fin, una noticia... Sí, sí. ...impactante, por lo menos, ¿no? Perfecto. Perfecto.